¡Hola! ¡Buenas! Pero bueno, ya estaremos a tope, estaremos aquí dándole con el Lifey, con el multiverso, con todo y a por todos, y a por todos en el día de hoy y en esta temporada que tenemos por delante, ya está Yeritesh, hombre, Yeritesh, madre mía, medio año ya, a tope con tu gran canal, crack, pero bueno, medio año, seis meses ya, Yeritesh, pero bueno, Yeritesh, pero bueno, Yeritesh, pero bueno, pero bueno, Yeritesh, muchísimas gracias, Yeritesh es una bestia aparta, lo conocemos todos, ¿no? ¿Qué voy a decir que no sepamos de él? ¿Qué voy a decir que no sepamos de él? ¿Hay alguien que también se ha suscrito? A ver, ¿puedo compartirlo? A ver, compartir, ¡ojo! ¡Ahí está, los piratas del estrecho también! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! He renovado la suscripción con la cuenta de los piratas del estrecho, y ahí está, son cuatro meses ya, los piratas, increíble. Pues nada, tío, el capitán ha llegado, hombre, el capitán, el capitán absoluto de este, de, de, de este canal. ¿Os recupero un poquito de, de, de voz? Tengo que recuperar un poco de voz, ¿no? Porque al final los directos, reaccionando los partidos y tal, son más tranquilos, hablamos con más calma, somos muchas personas, yo no estoy hablando todo el tiempo, aquí sí que, sí que hay que estar más animados, aquí hay que estar a tope, aquí vamos con el Lazy, con el multiverso y con todo. Vamos a hacer un poquito de repaso, ¿no? Un poquito de repaso que me va a venir bien a mí, os va a venir bien a vosotros y, y bueno, vamos a, a ver, a ver, el Lazy. ¿Qué sabemos del Lazy? Bueno, sabemos que, que justo, antes de este parón que hemos tenido, ¿no? Antes de este pequeño parón, eh, comenzó con la temporada. Y la temporada, la verdad, que ha comenzado mucho mejor de lo que acabó, ya sabemos que la temporada anterior, bueno, 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 Franco Venegas, pero bueno, pero bueno, pero bueno, ¿qué está pasando hoy aquí? ¿Qué está pasando hoy aquí? Eh, a tope, a tope, Yenite, muchas gracias, tío. Ha regalado 21 suscripciones, pero bueno, es tan loco, tío, es tan loco. Bueno, recapitulamos un poco, ¿vale? La temporada anterior iba muy bien, de repente caímos ahí contra el Atlético de Madrid y, y el equipo se vino abajo, ¿no? Tuvimos ese, ese factor emoción, ¿no? Que lo llamamos así, por el que el juego, bueno, cuando ve que la cosa se puede, está muy decantada en liga, sobre todo, pues empieza a meterte que si empates, que si derrotas muy raras, partidos muy raros, los porteros rivales son dioses, y eso ya se ha quedado atrás. Ha empezado una nueva temporada y esa temporada ha empezado con una victoria frente al Bayern, 4-1, 4-1 y al carrer, también ganamos al Bayern Leverkusen en el debut del mundo en liga y le metimos 5 al Colón, así que comenzamos nueva temporada y comenzamos en todo lo alto. Y hoy vamos a cerrar el mercado, tenemos otro partido contra Polusia, con Ciclapac, ojo al mes que hemos tenido para comenzar la temporada y ahora leo un poquito el chat, nos vamos poniendo un poquito al día, ¿no? Creo que puede venir bien. Y por cierto, ojo, detalle importante, chicos, chicos, que estoy de vacaciones ya, chicos, que estoy de vacaciones, chicos, chicos, que estoy de vacaciones ya, de vacaciones, de momento vacaciones indefinidas, de momento vacaciones indefinidas, pero chicos, estoy de vacaciones al menos dos semanas y en principio indefinidas, pero como mínimo dos semanas seguro. Así que, a tope, a volver aquí a los directos y a todo, tío, y a todo. Joder, aplausos se le echan, por favor, aplausos se le echan, tío. Vaya vacaciones, claro que sí, tío. Vaya vacaciones, vaya vacaciones. Vaya vacaciones que va a estar aquí, eh, va a estar aquí dando la cara. Bueno, vamos a partear, vamos a meter el partido aquí del Gladbach y leemos aquí un poquito el chat y nos ponemos al día que ha pasado mucho tiempo. En la camiseta de piratas el fútbol manager metió un parche que ponga de sponsor Yelitex24. ¡Oh, oh, oh! Hostia, buenísimo eso, eh. Eso sería buenísimo, eh. Eso sería espectacular. De hecho, a ver, yo quise crear las equipaciones de los piratas en fútbol manager, lo que pasa que cuando comenzó la serie estaba en versión beta y no estaba muy bien todavía el tema. No, se googleaba mucho, tío. Seguramente si las creo a día de hoy sí que podría. Dar ya se aseguró su lata de atún de hoy. Lo de las latas de atún en los directos ya va a quedar como meme, eh. Ya va a quedar como meme clarísimo. Los directos reaccionando a los partidos van acompañados de su latita. ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? Ah, ayer. Pues nada, pues mira, te voy a decir la verdad. Terminé el último examen y por la tarde no tenía ganas de hacer directo y me fui a entrenar. No te voy a engañar. Me tomé ese último día de descanso. Me tomé ese último día. Ya ayer tuve el último examen por la mañana y por la tarde la verdad no me apetecía meterme aquí en directo y dije, pues me voy a entrenar. Desconecto un poquito y ya mañana, martes, volvemos a tope. ¿Por qué es mejor volver hoy que vengo con ganas, que vengo a tope que volver ayer, que estaba cansado y no tenía muchas ganas? La verdad. Por cierto, sí, ha marcado Vinicius que yo creo que es la gran duda del día de hoy. ¿Volverá ese Vinicius de los... ¿Cuántos goles marcó? 40 o 50 goles o algo así, ¿no? ¿Volverá el Vinicius de los... 45 goles? Pues hombre, pues hombre, pues en momento van dos. Pues hombre, pues en momento le ha metido dos al Gladbach. No sé si volverá ese Vinicius que la pasada temporada marcó 45 goles, vuelvo a repetir, 45 goles. Pero ha empezado bien. Y yo creo que sin ese factor emoción, sin esa bajada que tuvimos en el final de temporada, habría llegado a los 50 de sobra. Algo más relacionado con FIFA ponerme de sponsor, que el Football Manager no sigo los directos apenas. ¿Cómo podríamos hacerlo dentro del FIFA? No sé. Posa jugada, gol de MAPE. Gol de Guillain. Y... Uf, no sé cómo podríamos hacerla, eh. Jerry Tess, nuevo entrenador del S de Spectres. El S de Spectres, mira, tengo ganas, eh. Me apetece hacer el S de Spectres. Me apetece hacer el S de Spectres y ahí Jerry Tess, capitán general. Capitán general de todo. Ya veremos ese S de Spectres, eh. De hecho, tengo que mirar... Es algo que no sé. No sé si de alguna forma puedo comprobar todas las personas que han estado suscritas. No sé si de alguna forma podría llegar a comprobar eso. Porque a lo mejor hay gente que se ha podido suscribir un mes y después, por lo que sea, pues no ha podido, ¿no? Pero me encantaría ver eso para ver el tema de los jugadores del equipo y tal. Bueno, bueno, chicos, chicos, ¿cómo empieza esto? Chicos, ¿cómo empieza esto? Chicos, ¿cómo empieza esto? El título es... En formato de pregunta, ¿el regreso de Vinicius Junior? Pues no sé, pues ha metido tres goles al Gladbach en la primera parte. Pues igual sí. Pues igual sí es el regreso. Igual sí. Igual sí. A ver si este año tengo la suerte de jugar algo más de tres minutos por temporada. A ver, yo... Bueno, el año pasado ya lo dije. El año pasado ya hicimos esto. Este año evidentemente repetiremos. los que... Sigo, sigo. Los que... Los que estéis... Los que seáis suscriptores aquí de Twitch, pues evidentemente tendréis vuestra participación asegurada. El año pasado eran los... ¿Cómo se llaman los de YouTube? Los miembros, ¿no? Los miembros. El año pasado también los miembros que había en el canal de YouTube también participaron, o tenían su participación garantizada en la serie. Y este año pues será igual. Los que seáis suscriptores tenéis vuestra participación garantizada. A partir de ahí, pues todo el que entre, pues... Entrará en una especie de sorteo, digamos. Y ya iremos viendo. Vinicius ha marcado un cuarto gol. No sé si esto es normal. Os recuerdo que estamos jugando contra la Gladbach, ¿eh? Que no estoy jugando contra un equipo de la tercera alemana. Que estoy jugando contra un equipo Champions, ¿eh? ¿Suscriptores actuales o generales? A ver. Eso es lo que estaba preguntando antes. Que no sé si tengo alguna forma de ver todos los suscriptores que ha habido. Porque sé que tú en algún momento has estado suscrito. Pero ahora no lo estás, por ejemplo. No sé si tengo... No sé si desde Twitch tengo algún apartado donde pueda haber... Donde pueda haber eso. Ojo esos bits ahí de JerryTest. Por cierto, todos los cambios... Los cambios ya para el minuto que voy. En ese espectro seré un puyol. Capitán veterano fiel a su club. One club only. Y espero... One club man, ¿no? One club man, sí. Bueno. Puyol. Y espero que el FIFA no me retire antes de la tercera temporada, please. Hombre, no te va a retirar. No te va a retirar. En ese espectro, bueno, una serie... Uy, ese tiro de Valverde. Una serie muy interesante. Siempre es el espectro. Tres temporaditas, más o menos, ¿no? Siempre suele durar. Estamos en segunda división. Van creciendo los jugadores poco a poco. Yo creo que puede estar muy interesante. Este año también con una potencia dinámica. Bueno, chicos. Pues comenzamos metiéndole 5 al Gladbach. No le he prestado mucha atención al partido, no os voy a engañar. Pero ha habido 5 goles. Valverde ha tirado otro al palo. Tengo... Tengo 30 y al partido de los 33 retira jugadores. Esperemos que aguanten, ¿no? Yo creo que sí, que vas a aguantar. Y si no, Yerites, te rejuvenecemos un poco, ¿eh? No pasa nada. Te rejuvenecemos un poco, ya está. Tienes que rejuvenecerte para que aguantes en el equipo. Lo haremos. Leipzig, ¿alguien sabe cómo subirle la dificultad a la Bundesliga? Hombre, es verdad. Buffon, por ejemplo, lo tenemos en el Cork City con... ¿Con cuántos? ¿40 y cuántos? ¿40, 41, 42? No sé cuántos tiene. O sea, una locura. Cotrones se va cedido. Entramos en el último día de mercado. Diría que no hay ninguna operación abierta. Y tampoco vamos a hacer ya ningún fichaje porque está en la última temporada. No hay nada abierto. Pues... Vamos a simular esto. Y listo. Vale. Mira, aquí las operaciones que han hecho otros equipos. El Leverkusen ha vendido bastante. Solo ha hecho un par de fichajes. Diría que David Soria y Lucas Moura. Pero ha vendido a Radek y ha vendido a Bender, Diaby, a Miri, a Lario... Y puede que alguno más. En el Dortmund ha vendido a Enrechan. Ha fichado a Sander Beres, si no me equivoco. Y a Dala. No sé quién es Dala. El Eintracht ha vendido a Andrés Silva. Ha fichado a Salisubo, a Badia Sil. Se refuerza en defensa. Tampoco voy a ver a todos los equipos, ¿no? Pero el Bayern, por ejemplo, mira. Ha vendido a Lava, 40 millones. Y ha fichado a Maele, a Diego Carlos. Y... A nuestro querido... Álvaro Odriozola, ya sabéis. Amigo del canal, Álvaro Odriozola. El Erta... Ha vendido bastante. Ha fichado también. Pero bueno, ha vendido más de lo que... De lo que ha gastado el... Moche Gladbach. Ha fichado a Mogo. De hecho, no lo ha fichado a nosotros. Nuestras operaciones han sido vender a los tres jugadores que estaban cedidos. Que no deberían haber estado en plantilla. Y... Ya está, ¿no? Yo creo que tampoco hay mucho más que ver. Aquí Wolfsburg ha fichado a Zubeldia. Y eso es lo que tenemos en este mercado. En la Bundesliga. Vende a Álvaro y fichan a Odriozola. No te stonks. No, no, no. Para nada, para nada. Para nada, ¿eh? Eso. Mala pinta. Mala pinta eso que ha hecho el Bayern de Múnich. Yo como Mule a los 30 en su segunda juventud. Pues... Pues mira, pues sí. Por ejemplo. O como Modric a los 35 que está haciendo una temporada increíble. Qué gusto da ver a Luka Modric. Qué gusto. Aunque Madrid necesita Valverde, tío. Hace falta que juegue Valverde, tío. Esperemos que contra la Atalanta juegue Valverde. De hecho, espero ver al Madrid con cuatro centrocampistas contra la Atalanta. Total, de los de arriba solo está viendo Benzema. Y el otro día. Tampoco estuvo bien, pero bueno. Pero hizo la jugada del gol que fue un espectáculo. A ver, a ti... Ah, a ti he estado a punto de... Nada, tío. Acepto, acepto. Estoy aquí liándome. No, no. Fuera, fuera, fuera. Fuera, fuera porque si no nos va a dar tiempo. Ni pierdo tiempo de negociar ni nada. Ramos. Tema Ramos. ¿Se quedará o no se quedará? Pues, ojo, ojo. Ojo a la entrevista que va a tener con Ibai. Bueno, la charla. Ya vemoslo como queramos. Ojo, eh. Ojo el próximo jueves. Porque Ramos va a estar en el canal de Twitch de Ibai. Y... No descarto que suelte algo, eh. Las informaciones eran que... Que Ramos no iba a renovar. Ahora bien, después de la lesión. Y parece que... Viendo que Ramos no recibe ofertas. Ahora sí está más cerca de renovar. Ayer la información de Pedrerol era que Ramos sigue escuchando ofertas. Bueno. Vamos a ver. Hay que decir que al Madrid, sin Ramos, le ha ido bien. Por primera vez. ¿No? Prácticamente. Desde que Ramos se hizo indispensable en el equipo, ¿no? Diría que es la primera vez que al Madrid lo va tan bien. Sin él. Eso no ayuda a que Ramos exija nada. Eso beneficia a la postura de Florentino de... De mantener su oferta y de no subirla. Veremos qué acaba ocurriendo con Sergio Ramos. Si renueva. Bien. Si no renueva, pues ahí tiene la puerta. No creo que el Madrid... Deba ofrecer más de lo que está ofreciendo ya. Nunca entenderé por qué el Madrid no ha fichado para Mekano. Era buena opción, pero al final, el Madrid... Con el tema Ramos, por decidir. Con el tema Varane. El tema Varane también por decidir. Con un Álava... Que recibió por lo que se ha dicho y ya está firmado. Con un militado por el que hiciste una apuesta importantísima. 50 millones de euros. Y con un Nacho... Un tío de la casa que siempre está ahí. Que cumple. El otro día no tuvo su mejor partido contra el Atlético, pero que siempre está ahí, tío. Y al final de Madrid con los centrales... Yo creo que no podía arriesgarse a fichar a Mekano para que después Ramos diga... No, pues ir de nuevo. ¿Dónde te metes con Ramos, Varane, Mekano... Alaba, Militao, Nacho... No se puede. Bueno, vamos a continuar. Vamos a enfrentarnos al Salke, pero antes... Uy, el Salke con Diego Carillo. Antes quiero mirar... Claro, porque debutamos en la Champions. Champions, donde tenemos a la Islavia de Praga. Al Milán y al Dinamo de Zagre. Madre mía, qué grupito. Qué grupito, chicos, qué grupito. Tercera temporada estamos. Tercera. Veamos los grupos. Porque de nuestro está el Milán, el Dinamo de Zagre y el Islavia de Praga. Es lo que tiene, ser campeón de la Bundesliga. Por tanto, cabeza de serie en el sorteo. Y bueno, pues... Esto es lo que nos ha tocado. Un grupo bastante sencillo, bastante asequible. Vas a ver en Milán, entiendo junto con nosotros. En el B, Barça, Dortmund, CSK, Shakhtar. Pues Barça y Dortmund. United, Inter, Bruxas, Olympiacos. United, Inter. Liverpool, Namboles, Real Madrid y Celtic. Mira, este es más interesante. Entiendo que se va a quedar fuera de Anápolis. Grupo E con Juventus, Olympique de Lyon, Manfica, Esparta de Moscú. Juve y Lyon, creo yo. Grupo F con el City, el Villarreal, el Leverkusen y el AZ Alkmar. O sea, Leverkusen es un gran equipo, pero yo creo que va a pasar a Villarreal. Villarreal equipo que ya hemos visto en varios modos carreras diferentes que se mete en Champions. Tiene una buena progresión este año el Villarreal en el modo carrera. Ya van varias veces que lo vemos que se mete ahí en Champions. Ojo al Villarreal. Grupo G con el Bayern, el Leicester, el Porto y el Galatasaray. Pues entiendo que el Bayern y el Leicester serán los equipos en octavos. Y por último, Chelsea, Atlético de Madrid, Paris Saint-Germain y Lokomotiv de Moscú. Pues... Grupo duro este, ¿eh? Entiendo que el PSG va a pasar y... Uf, Atlético o Chelsea, tío. Vamos a pensar qué pasa al Atlético. ¿Cuántos ingleses hay? Chelsea, Leicester, City, United también y Liverpool. Cinco ingleses. Hay un inglés que ha ganado la Europa League. Posiblemente el Leicester. Ha ganado la Europa League y por eso está jugando Champions. Es tan fácil como mirar la Supercopa de Europa. ¿Quién ha jugado la Supercopa de Europa? Es tan fácil como eso, ¿eh? Lo voy a comprobar ahora mismo. ¿Quién ha jugado la Supercopa de Europa? El United del Leicester. Pues mira. Pues ahí lo tenéis. El Leicester que venía como campeón de la Europa League. Y que además ha ganado la Supercopa de Europa al Manchester United. Vamos al lío. Bueno, vamos a por el Salke. Salke con... Bueno, Salke que seguramente va a jugar en segunda división la próxima temporada. Un histórico del fútbol alemán que cae. Igual que el Hamburgo cayó hace pocos años también. Bueno, mira. Tiene por ahí a Wilker Fariñe, Maripan, Nastasic, Joan Jordán, Omar Mascarell. Tiene origen punta. Sí, yo no sé si voy a hacer cambios porque después hay Champions, pero... Yo creo que mis jugadores son... Resisten bien. Yo creo que mis jugadores resisten bien. Mira, estoy mirando aquí el tributo de resistencia. Mira, quitando a Bellingham, el resto resiste bastante bien. Vamos a dar entrada. A Haaland y al lío. Vamos al lío. Te cae pedazos el Salke. Pues sí, eh. Acaban de confirmar que tengo la beca para segundo bachillerato. Vamos. ¡Hombre! Aplausos ahí para Apey, que va a tener su beca. Va a tener su beca para gastarla en un PC. Claro que sí. A Haaland de defensa, pero Jorge, pero Jorge. Estamos en la tercera temporada del multiverso y aún no te has enterado de cómo funciona esto. El Leicester quedó fuera de la Europa League ante la historia de la Vía de Praga. El Leicester... Bueno, yo ya lo dije, ¿no? Que iba a seguir al Leicester y tal. No os voy a engañar. No he seguido todos sus partidos. Pero sí, sí que he visto unos cuantos. El último que vi, el del partido contra el Arsenal, tío. Cómo hicieron el pecho frío, ¿eh? Empezaron muy bien, tío. Y el penalti ese de Ndidi, tío, que... Qué mal, ¿eh? Qué mal. Qué mal Ndidi en esa jugada, ¿no? Levanta la pierna para intentar despejar, pero levanta los brazos también. Y hace un penalti... Tontísimo. Después marcó también David Luiz... Bueno, bueno. Y el Sastre iba ganando el Leicester, además. Empezó ganando con un buen gol de Tilemans y... Porto o Juve. A ver, yo hice mi predicción. Yo dije que va a ganar la Juve. Que iba a pasar la eliminatoria a Juve. Y sigo pensando que va a pasar la eliminatoria a Juve. La Juve tiene Cristiano Ronaldo. Porto puede ser un equipo bien trabajado. Ofensivamente, pero... Hablamos de Cristiano Ronaldo. ¡Ojo! El dúo de oro. El dúo de oro, chicos. Mbappé y Vinicius. Cómo combinan y cómo Vinicius... No tiene nada que ver con el Real. Y lo marca todo. Entre el Leicester y el Madrid lo llenan de disgustos. Sí. Sí. Por desgracia. Porto tiene a Pepe. Pepe es un grande, ¿eh? Pepe es un grande. Mira, si pasa el Porto, me alegraré por Pepe. Porque Pepe es leyenda absoluta de Real Madrid. Pero yo creo que vamos a Cristiano. El que hoy no está decepcionando es el señor Vinicius Jr. El señor Vinicius Jr. hoy ha dicho que sí. Que vuelve. No sé si va a hacer 45 goles como la pasada temporada. Pero lleva 6. Lleva 6 en partido y medio. No sé si acabará la temporada con 45. Pero pinta bien. Pinta bien, ¿eh? Pinta bien. Aunque marque 25-30 yo estaré más que satisfecho. Porque querría decir que ha sido una muy buena temporada. Sobre todo en Champions, ¿eh? En Champions es donde Vinicius tiene que aparecer, ¿eh? Porque en Champions... En Champions nos han eliminado dos goles. Nos han eliminado dos veces. Por los goles de visitante. Nos han eliminado dos veces en Champions por goles de visitante. Que es algo que molesta un poco. Molesta un poco porque... Pues no han sido superiores a nosotros. Pero así ha sido durante dos temporadas seguidas en octavos de final. Y esta temporada tenemos que pasar al menos de octavos, tío. Y yo creo que el objetivo para acabar la serie es ese, ¿no? Es ganar la Champions. Es ganar la Champions. Veremos hasta dónde llegamos. Pero con este Vinicius... Que ha metido cuatro goles antes. Y que ha metido tres ahora. Pues, hombre. Con este Vinicius... La cosa va a pintar bien. La cosa va a pintar muy bien. Ha notado, Zidane. La posición de Vinicius es delantero. Bueno, el FIFA es un juego que no destaca por su realismo. Entonces, no. Zidane, no, no. Vinicius no debe jugar delantero. Gol de Mbappé. Bueno, bueno, bueno. Le he dado a jugar para hacer los cambios. Porque si no, no me da tiempo de parar el partido. Y empieza la jugada. Y ya si empieza la jugada, es un descontrol. Voy a hacer cambios. Porque tenemos después un partido de Champions. Va a jugar Marco Ucurella. Vamos a dar entrada Joao o Félix. Y me quedaría así un jugador que cambiar de resistencia como vamos, tío. Es que no. No quiero quitar a Vinicius de campo, sinceramente. Podría quitar a Gravel-Berch. Voy a quitar a Gravel-Berch. Y dejamos aquí un ratito a Bellingham. Y nada. A ver. Esto va, Jorge. Estamos en la tercera temporada ya. Pero bueno, te explico. Esto va de cambiar a los jugadores con más potencial del mundo de posición. Y es lo que hemos hecho. Y por eso no hay ningún jugador jugando en su posición. A la de central es llamativa. Pero es que, si te fijas, no hay ninguna en su posición. Porque Mbappé está jugando en el centro del campo. De Ligge está jugando en el centro defensivo. Camavinga de lateral. Sancho de lateral. Valverde de extremo. Alfonso Davies extremo. Pues ha marcado Mbappé otro más. 2 más 3 o 3 más 2. Míralo como queráis. Y como la cosa se ponga... Pues el caliente de esto... Mira Mbappé, ¿eh? Mira Mbappé. Mira Mbappé que estaba buscando el tercero. Lo de hoy... Lo de hoy me está pareciendo abusivo, ¿eh? El comienzo del directo de hoy me está pareciendo abusivo. Chicos, esto a mí me está pareciendo escandaloso, ¿eh? 5 al Salke. Después de clavarle, 5 al Gladbach. 10-0 es el balance de hoy. La UEFA, la UEFA, la UEFA. Por favor, por favor, la UEFA. Podría haber puesto pantalla completa. Pero bueno. Ya sabéis que esta cinemática de la UEFA tiene copyright. Gravilloso. Bueno. 10-0 es el balance de hoy. Me parece escandaloso. Me parece escandaloso. Vinicius lleva 7 goles. 7 goles. Y bueno, pues nosotros vamos a por el siguiente partido. Que va a ser el debut de la Champions. Vamos a enfrentarnos al Eslavia de Praga. Pero ojo al mes, ¿eh? Ojo al mes porque Eslavia de Praga. Después Borussia Dortmund. Herta de Berlín. Y Milán. Es que estamos saliendo en comienzo de temporada. En cuanto a rivales. Bastante duro. Y les estamos pegando aquí un repaso tremendo. ¿Podría ganar la UEFA Champions League esta temporada? Es la gran pregunta, ¿no? Es la gran pregunta, ¿no? Es la gran pregunta para esta tercera temporada. ¿Podemos ganar la Champions? Pues sí. Vamos a ganarla. Eso ya es diferente. Ya es diferente porque al final se puede decidir por detalles. El Atlético tira dos veces en la eliminatoria y marca tres goles. Es algo que pasó la pasada temporada. Al final la Champions son muchos detalles en esas eliminatorias, ¿no? En la fase de grupo no hay detalles. En la fase de grupo son seis partidos. Tienes tiempo de rectificar. Pero en una eliminatoria normalmente los detalles deciden los partidos. Y al final es eso. Se necesita un poco de suerte. Pues vamos a enfrentarnos a la Islavia de Praga. Juega en el estadio municipal. No sé de quién es ese estadio. Pero evidentemente de la Islavia de Praga no es.